Las ruedas del bus ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan. Las ruedas del bus ruedan y ruedan por toda la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por toda la ciudad. El limpia parabrisas hace swish, 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 swish. El limpia parabrisas hace swish por toda la ciudad. Las señales del bus parpadean, parpadean, parpadean. Las señales del bus parpadean por toda la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip por toda la ciudad. El motor del bus hace brum, 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 brum. El motor del bus hace brum por toda la ciudad. La gente en el bus se sube y se baja, se sube y se baja, se sube y se baja. La gente en el bus se sube y se baja, por toda la ciudad. Los bebés en el bus hacen guagua, 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 guagua. Los bebés en el bus hacen guagua, por toda la ciudad. Las mamis en el bus hacen shh, 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 shh. Las mamis en el bus hacen shh, 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 por toda la ciudad. Los papis en el bus dicen yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Los papis en el bus dicen yo te amo, por toda la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Bye! Bye!